Nada más sin tocar nada. Sí. Bueno. Vamos llegando aquí al cementerio obrero. Y vengo aquí acompañada de Oscar, Marjorie, un bebé que está aquí, este que está aquí. Vamos abajo. De negro. Ah, pues yo sé. Yo creía que iba a subir eso a su tubo. Hablen. Cuenten algo. ¿Van asustados? Vamos a meterlos por aquí, por esta avenida. Ah. Aquí vamos. Me van tocando ahí. Me van tocando ahí. Vamos llegando ya al lugar. Donde la vez pasada hubo ruidos extraños, quejidos. Están llegando. Están llegando. ¿Cuál es el YouTube, Alan? Marjorie. Marjorie. En esta es. Esta que está aquí. Aquí. Esta. Esta. La mejora. No, vea. No puedo verlo. Gracias por ver el video.